Valentina tiene 10 años, hace un tiempo ella vivía en el sur de la provincia y decidió con su familia venir a Córdoba. Fue un cambio muy difícil, ella tenía problemas para relacionarse, hasta que en un momento sus padres y junto a ella vieron la posibilidad de que se inscriba y juegue al rugby. ¿Por qué hablamos de prejuicios? Porque uno a veces cuando piensa en el rugby, piensa en un deporte masculino, de contacto, físico, por ahí más de otra forma de juego. Y al principio dudaron, pero hoy es la mejor elección y a qué le vamos a contar el porqué. Estamos con su papá, con su mamá. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Cómo arranca toda la historia de Valentina? Bueno, un poco bien sintetizado fue como dijiste vos. Nosotros vivíamos en el sur del país, en Río Vallejo. Y nada, nos volvimos a vivir a Córdoba, casi sin familia, muy poca familia y la única abuela que tenía el corazón allá, a ella le costó mucho venir porque no tenía mucha relación con los chicos en la escuela, en el barrio, no tenía amigos. Bueno, fue muy rápido así y un día viendo una publicación, ellos estuvieron aquí en la escuelita de verano del club y vimos una publicación de rugby femenino. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a preguntar. Y bueno, vinimos, le encontramos a Catalina, a la profe, que nos abrió la puerta y la verdad que ha sido un cambio impresionante. ¿Qué cambios vieron en Valen? Mira, los cambios fueron impresionantes porque Valen, por ahí, como te decía, él estaba muy tímida y le iba un poco mal en el cole, no se adaptaba con los chicos y un montón de cosas. Y desde que empezó a venir el club fue impresionante el cambio. Empezó a ir excelente en la escuela, a terminar toda la tarea apurada para venir al entrenamiento. Así que la verdad que el cambio fue impresionante. ¿Gostó esa decisión de que ella juegue al rugby? Mira, yo no, de mi parte no. Bueno, yo sí, yo sí, yo la llevé, creo que como todo padre, casi que la forzada que haga hockey, que vaya a voley, lo que yo pensaba que eran deportes para mujeres. Como te digo, sin querer caímos y la verdad que me sorprendió todo lo que es el trabajo en el equipo y sobre todo algo que me dijeron, que es, vamos allá si tiene condiciones técnicas o físicas. Gracias, acá aprendió, incluso todavía no juegan en el rugby en sí, vienen a compartir, todo es muy lúdico y bueno, sacándome incluso los prejuicios de la gente del rugby. Venía rebastardeado en el deporte, yo no tengo ni idea, no me gusta jugar ni lo miro por la tele, pero bueno, ahora a través de Valentina obviamente uno cambia. Muchas gracias. Y vamos a hablar con Valentina, su entrenadora, también le vamos a pedir que se acerque. ¿Cómo estás, Valen? Bien. Bien. Bueno, ¿te gusta el rugby? ¿Cómo es que llegaste al rugby? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se dio todo? Bien, me gusta mucho. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más te divierte? Es como que son muy buenos los compañeros y también que es muy... Muy interactivo, como de compañía. ¿Y quién es tu profe? Es ella. ¿O sea? Ah, bueno, los profes. No, varios. Bueno, ¿cómo es esto del rugby mixto, del rugby femenino? ¿Qué significó Valen para el ingreso de este deporte? Nosotras, nosotras y en conjunto con Mati, que es el entrenador del femenino del club, habíamos creado un proyecto de rugby femenino que empezaba desde los 14 hasta los mayores y el play en realidad que se difundió fue ese y el papá de Valen cuando me llama y me dice que tenía 10, fue una sorpresa porque fue la primera nena que se sumó al equipo a infantiles. Más allá de que infantiles es mixto, hasta los 13 años, nunca nos habían llamado ni consultado por chicas más chicas. Automáticamente se consultó con el club, con Rafa, que está en la comisión directiva de rugby y nos dieron el ok y se llegó al club. Yo le conté la verdad de que era la primera y la única por miedo a que llegara y se encontrara con eso y así todo, ella dijo que sí. Y bueno, con Flor, Payo, varios entrenadores de la división, no dudamos en incorporarla y los chicos, o sea, con total normalidad como corresponde y súper divertido para ella y para todos también, aprender algo nuevo. Ubicando todos los valores, ven y Valen, te voy a mostrar una sorpresa. Acá nos escribió una jugadora de los Pumas que quería, nos mandó este video para que vos lo veas. Contame, ¿qué te parece? Hola Valentina, mi nombre es Arianna Pérez, soy una jugadora de la selección de rugby argentina. Conocí tu historia y la verdad es un gran ejemplo para todas aquellas chicas que quieran empezar y conocer este hermoso deporte. La verdad que sos una guerrera, seguí así, te mando un abrazo grande. Ella juega a los Pumas, ¿te gustaría ser una jugadora Pumas? Sí. ¿Cuál es tu sueño? Y llegar ahí y es porque me, así, y jugar por todas las partes del mundo. Conocer el mundo a través del rugby. Sí. ¿Sí? ¿De qué te gusta jugar? Y me gusta mucho como cuando hacemos pases y esas cosas. Más divertido. Bueno, vamos a preparar el retorno en este momento. Y ahora sí los estamos escuchando todos acá. Yo, los papás, los entrenadores. Qué linda. Qué linda. Bueno, primero felicitaciones a todos por el hermoso trabajo que están haciendo. Me parece que el desafío más grande de los papás primero, y me voy a detener ahí en los papás de Valen, es poder acompañar a nuestros hijos con los que nos planteen, ¿no? A veces uno se imagina cosas para sus hijos que tienen más que ver con uno que con sus sueños. Y me parece tan importante esto que ustedes decían recién, que decía el papá, la mamá. Acompañarlos en lo que ellos quieran. Decirlo es fácil. Hacerlo es más complicado. Nos ayudan ustedes a nosotros, que no nos sale tan bien hacerlo, porque a ustedes les sale perfecto. No, no, perdón, perdón, perdón. No, la idea era justamente eso. O sea, no sé si... No, 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 la peli. Arribató el micrófono. No, es una periodista acá. Me parece que es la hermana de Valen. Él es la de Valen. Y nada, la idea era esa. Incluso con ella pasó también acá en el club. Tienen una escuelita de hockey inclusivo. Y bueno, nosotros te voy a decir felices. Y la idea del posteo que hice, que la verdad que me mandó mensajes, me llamó gente de todo el país. Se viralizó. Mal, yo nunca había vivido algo así. Fue justamente eso. Yo quería que algún otro padre que tuviese los mismos prejuicios que tenía yo, se despoje un poquito y se anime. Sea el Córdoba Athletic Club, que es nuestro club, pero sea que sea y donde sea que se animen, que es un deporte maravilloso. Incluso, Joaquín, más allá de que esta vaya a ser su carrera o no, porque uno no sabe qué le depara el destino o qué va a elegir después valen cuando vaya creciendo. Por eso apoyarlos en lo que ellos quieran hacer ahora, después veremos, ¿o no? Tal cual, me lo dijo una de las profes, que también se desarman por hablar, pero bueno, te conecté. No, no, bueno, esta idea un poco es visibilizar que el rugby es mixto hasta los 13 años. Y yo lo que hablaba con la mamá, después de las imágenes que, bueno, se viralizaron y que, bueno, hablar un poco con ella, pedirle autorización para mostrar que Vale es la primera nena del club, que por Vale llegaron muchas más y la idea es que vaya muchas más Vale en los otros clubes. La idea era que, yo le explicaba a ella que nosotras internamente en el equipo vemos como los chicos la ayudan, la guían, la integran. Entonces decía, mira, si Vale, ahí, en ese lugar, en ese espacio, encontró su lugar, su espacio, ya está. Si Vale llega a ser una puma, uy, qué bueno. Bueno, pero yo le decía que Vale termina el año y aprenda a taclear o no, o del pase para atrás o para adelante. Y sí, puede ser, pero ya está, si ella encontró su lugar, misión cumplida. Y con Vale y un montón de otros chicos más. Nosotros somos unos intermediarios, en realidad, pero los protagonistas son los chicos. Ellos, ellos son los fundamentales en esta historia, son 41 chicos en la división y la verdad que la integra no vale, es una más Vale. Ellos lo tienen súper naturalizado, sea nena, sea varón, ellos, es el mismo grupo. No, 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 no tienen ningún problema y la idea es, si Vale dentro de este espacio encontró su lugar y cambió, nada, que haya más Vale y esa es la idea, por eso se viralizó todo esto. Juan P, una pregunta para Joaquín, el papá de Valentina, si tiene una hipótesis de cuál fue el estímulo que derivó en la primera manifestación de interés por parte de Valentina. ¿Algún partido que habrá estado prendido de rugby ahí accidentalmente en la casa? Porque Joaquín ya dijo que él no juega al rugby, ni jugó, que tampoco era aficionado al rugby como espectador. ¿Cuál habrá sido ese estímulo original? Mira, en realidad nosotros, como les dije, hacía tres años que habíamos vuelto a Córdoba y era como empezar todo de vuelta. Obviamente sabíamos que como club queríamos darle ese lugar del club que sabemos que lo saca de estar algunos chicos en la calle, otros todo el día viendo tele. O sea, queríamos que vaya a algún club, eso fue lo único. Venían acá a la escuelita de verano, nosotros dijimos capaz que algún, en realidad tuvo algo que ver la tele también. Porque cuando ella dijo lo del rugby me dice, porque es igual que el fútbol americano, me dice. Bueno, no sé, le digo, vamos a ver, le digo. Bueno, y vamos a ver, y bueno, como dije en el posteo, vinimos acá y por suerte encontramos este grupo. Y bueno, la verdad que yo puse en una parte del posteo, dije que les puede cambiar la vida a alguien, por eso lo ponía, porque no la veíamos bien, la verdad. Y viste cuando vos decís, ya no sabés qué hacer, porque no iba a algún tipo de tratamiento, a profesionales, qué sé yo, y sin quererlo lo encontramos acá. Así que bueno, obviamente más que felices con todo lo que está pasando. Y se la nota feliz, ¿no? Porque recién hablaba Valentina ahí, chocha de la vida. Y les quiero preguntar sobre las reglas del rugby, viste que es complicado, no todo el mundo las entiende. Así que, Juanpi, si vos le podés preguntar a Vale, que nos enseñe algo chiquito, no sé, cómo se hace un scrum, no quiero meter la pata en Olo, pero algo así con sus compañeros para verla un poco en acción. A un pase, un buen pase. Un buen pase, claro. Las órdenes de la profe, a ver, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer, profe? Vamos a la primer parte, a ver, Vale, como es chico, vamos a, los armamos un poquito, vamos a hacer un poco de pase. Dale, vamos a ver cómo Valen hace unos pases también. ¡Qué lindo! Entre otras de las habilidades que ha ganado. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Excelente. Gracias a los papás, gracias a los profes y, por supuesto, a Valen, que es la gran protagonista de esta historia, por compartirla. Una historia infecuente, ¿eh? Sí, la primera mujer allí, en ese club. En el torno atlético. Y, bueno, que se replique, que se repita y que esto se contagie a muchos otros clubes y tengamos muchas más, Valen, disfrutando del deporte de este o de cuál. ¡Gracias!